Pedro Benizares, entrenador de los marxistas que han venido a Buenos Aires en 2018. ¿Qué le pareció la actuación de su río Kevin Gawana en este debut del atletismo peruano en estos pozos? Bueno, hay que partir de un hecho que la actuación fue muy buena. Porque hay que tener en cuenta que ellos han entrenado por marchar 10 kilómetros continuos, 5 corresponde a ser más velocistas. Y nosotros los serranos no tenemos mucho esa característica de ser grandes marchadores de velocidad y de resistencia. Pero no obstante, la actuación fue muy buena y la experiencia, bueno, le sirve para la próxima aparición. Porque ustedes saben que este evento tiene dos participaciones, cuyas dos participaciones lo que da el lugar general. Esperamos que la próxima, bueno, mejore también su marca personal y pueda ubicarse en mejor posición al final de la tabla de resultados. ¿Qué bien ha participado hoy en los 5.000 metros? Le faltan todavía los 10.000. Lo mismo va a suceder con Freysi que compite mañana. ¿Qué expectativas, sobre todo teniendo en cuenta el clima que ha basado la temperatura y hay posibilidad de lluvia por mañana? Claro, eso es lo que nosotros tampoco estamos muy adaptados a marchar cuando haya grandes tormentas. Aunque venimos de una zona que hay frío, pero el frío es seco. Hay menos cantidad de humedad y mañana es posible que se presente una gran humedad. Pero no obstante, estamos preparando el cerebro que en esto influye muchísimo. La motivación de participar en estos grandes juegos. Bueno, esperamos que eso no compile tanto para que ella pueda mejorar, número uno, su marca personal. Y número dos, que se ubique en una posición y así le dé oportunidad de estar entre las finalistas en la tabla final en su segunda aparición que va a ser el día 16. Por eso es que estamos optimistas. Ahora mismo estamos ya entrenando, estamos calentando, haciendo una sesión de entrenamiento. Ya al final, antes de mañana aparecernos ahí en la competencia. Donde esperamos que ella lo ha demostrado, lo viene demostrando hace rato, una muchacha muy aguerrida. Y además es especialista en cinco kilómetros. Y es su distancia. Y además el ánimo de ella está muy motivado. Eso ayuda mucho, les digo a los marchistas en este tipo de eventos, que tengan una motivación que le va a ayudar más que los que han entrenado. Eso para nosotros es importante. Sí, hemos visto que los chicos están sumamente tranquilos. Kevin, al terminar la competencia, no obstante la dureza del paso y de la distancia, terminó bastante bien en comparación con otras competencias en las que se ve a los marchistas, pues mucho más subsidiados de repente. Claro. Hay que decir que la velocidad en cinco kilómetros es bastante fuerte. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los primeros lugares pasaban a 1.38, son 12 vueltas y media, 1.38, 1.39. Y ese ritmo para él es muy violento a estas alturas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque él está preparado, pero se la ha preparado para los 10 kilómetros. Le marchan 1.42, 1.43, estable. Y al bajarle el ritmo a 1.39, como empezaron a pasar las primeras vueltas, 1.39, 1.40, eso se paga al final de la competencia. Pero le ayuda a mejorar su marca personal y nos indica a nosotros que hay que trabajar mucho la velocidad con estos muchachos, la velocidad técnica. Porque en la marcha no se puede hablar de velocidad puramente como capacidad, hay que hablar de una capacidad que se llama velocidad técnica. Y en eso tenemos que continuar trabajando con estos muchachos, la velocidad técnica y después otra capacidad que también hay que desarrollar y que mejorar, que es la resistencia técnica. Son dos capacidades distintas que no tienen que ver nada con la capacidad de resistencia de corredores, con la capacidad de velocidad de los corredores. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Decimos que la técnica, porque si usted sabe bien que si la técnica no se aplica durante todo recorrido, ¿corre riesgo de que lo pongan a uno en la zona pilar o lo descalifiquen como ha pasado en varias oportunidades? ¿Y cómo pasó también en esta misma competencia? Profesor, expectativas al tope. Muy buen debut y definitivamente pues en el Perú se puede esperar mucho más en la marcha. Sí, como que no, esto es como decir un primer encuentro, le queda un segundo, que ahí es donde se va a definir ya la posición final. Es posible que el que haya cogido hoy primero, en la segunda aparición, pase para el tercero, el quinto y entonces empieza a acomodarse este ajedrez. Y al final da la puntuación general, la ubicación, la tabla final. Esperamos que el nuestro se ubique en mejor posición, igual que pasa con, que esperamos que lo haga también la Frexi mañana, vamos a verlo. Perfecto, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos atentos a lo que pasa con los peruanos. Muchas gracias a ustedes por siempre llevar la información al pueblo del Perú que tanto lo espera. Muchas gracias.